Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón, y a continuación te mencionaré la biografía de uno de los deportistas más increíbles de todos los tiempos, Michael Jordan, así que pon mucha atención. A continuación te mencionaré los datos más increíbles y más importantes de la vida de Michael Jordan, cada uno de ellos te parecerá increíble. Michael Jeffrey Jordan nació un 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, Nueva York. En la secundaria jugó baloncesto, fútbol americano y béisbol. En segundo año de secundaria fue apartado del equipo por su poca estatura. Obtuvo una beca en la Universidad de North Carolina y ahí fue nombrado el mejor jugador del primer año. El 12 de septiembre de 1984 los Chicago Bulls firmaron a Michael Jordan como el tercer elegido del draft de ese año. Fue nombrado el 16 de mayo de 1985 el novato del año en la NBA. Jugó para los Chicago Bulls de 1984 a 1993 y de 1995 a 1998. Fue 6 veces MVP de las finales de la NBA. Vistió el número 12 por un juego el 14 de febrero de 1990 donde anotó 49 puntos. Usó ese número porque le robaron su jersey en el vestuario. Es el cuarto de cinco hermanos. Una compañía de tenis creo los Air Jordan, los zapatos exclusivos de Michael Jordan. Los primeros tenis de Jordan eran de color rojo y negro, contrario a la regla de la NBA, donde no se podían llevar tenis negros. Jordan era multado por cada partido que usaba esos tenis. Ganó dos medallas de Juegos Olímpicos en Los Ángeles de 1984 y Barcelona de 1992. Su padre fue asesinado en 1993, lo que conllevó su primer retirada y lo obligó a acudir a terapia. Se puso a jugar béisbol profesional en honor a su padre, jugador de los años 60. Después de jugar 17 partidos, decidió volver al baloncesto. Michael Jordan fue considerado el mejor atleta de la historia según una encuesta en el año del 2015. Se puso el número 23 porque admiraba a Larry, uno de sus hermanos mayores, que llevaba el número 45. Michael Jordan quería ser la mitad de bueno que él y redondeó el número a la alza, utilizando para siempre el número 23. El 16 de enero de 1993, Michael Jordan tuvo una actuación legendaria, sumando 64 puntos contra el Orlando Magic de Shaquille O'Neal. Ganó dos concursos de clavadas en 1987 y 1988, clavadas que serían un ícono y que serían representadas hasta la actualidad. Anunció su regreso a los Chicago Bulls en 1995 en un comunicado tras su primer retiro con la frase, He vuelto. Estuvo en la portada del videojuego NBA 2016, que tuvo una edición especial en ese año. El jersey que vistió en su último juego de temporada regular con los Chicago Bulls se vendió en más de 173 mil dólares en el 2015. En 1996 se estrenó la película Space Jam, el juego del siglo, que tuvo como protagonistas a Michael Jordan con los dibujos animados de los Looney Tunes. Está casado con la modelo cubanoamericana Yvette Jordan, con quien tiene unas gemelas a las que llamó Victoria e Isabel. Él, aparte de un matrimonio anterior, Michael Jordan tiene tres hijos más. Firmó con los Wizards en 2001 un contrato de un millón de dólares y prometió que el 100% de ese salario sería destinado a las víctimas del 11 de septiembre. Jugó con los Washington Wizards de 2001 al 2003. Anotó 51 puntos el 29 de diciembre del 2001 y se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia de la NBA en anotar 50 puntos con 38 años. El 13 de abril de 2003 Jordan jugó su último partido en la NBA. Además de usar el número 23, también portó el 45 después de su primer regreso en enero de 1995, porque el 23 se lo habían retirado en su honor. Fue nombrado el mejor jugador de la historia de la NBA. Jordan recibió la medalla de la libertad de parte del presidente Barack Obama en el año 2016. Espero que esta biografía te haya gustado. Déjame en los comentarios a qué otro personaje te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carrión. ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!